Inconformismo Inconformismo para este mundo moderno Maniqueísmo no hay lugar para el término medio Ya elijé mis colmillos, perdí el hambre desde el abernón Me puse la máscara azul y ya salgo corriendo Si me han de sacar, llego los pies por delante Para escapar se busca suicida al volante Fiarse de un mundo en que bueno jamás obtendrá beneficio No hay nada que hacer, olvís abandonando el edificio El enemigo se escucha el llanto desde lejos Se miran los amantes de espaldas gritando en silencio No les lleves la contraria, no podrán entenderlo Solo hay ojos cansados y no porque esté oscureciendo No rendiré pleitesía al profeta que escupe al pasado Prefiero la piedra en el muro y la grasa en las manos Ante hieráticas miradas, deseos concupiscentes Sonrisas de derrotada con embastes en los dientes ¡Au, au, 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 au! Si me han de sacar, llego los pies por delante Si me han de sacar, llego los pies por delante Para escapar se busca suicida al volante Para escapar se busca suicida al volante Fiarse de un mundo en que el bueno jamás obtendrá beneficio No hay nada que hacer El rey Se ha abandonado el edificio Cha cha cha